Y bueno, Chantal Antere tiene COVID, así lo ha revelado, escuchémosla a continuación. Una tos casi imperceptible, afortunadamente, le pido a Dios y a la Virgen de Guadalupe que así siga y que esta aventura con este bicho, como yo le digo, sea de lo más amable y generoso conmigo. Les pido sus oraciones, su buena vibra, voy a estar en contacto con ustedes, no se preocupen, primero Dios, todo va a estar muy bien. Quiero agradecerle a Univisión y a la producción de Tu Cara Me Suena, tanto amor y tanto cariño para mí. Les mando un beso, bendiciones, cuídense mucho y estamos en contacto. Bueno, ahí está lo que dijo Chantal Antere, dice que afortunadamente tiene una tos ligera. Bueno, recordemos, ella participa en un reality show en este momento en Univisión que se llama Tu Cara Me Suena. Ella es una de las participantes. Este programa de televisión en sí está teniendo problemas con el bicho. Hay cuatro concursantes de ocho que tienen el bicho y no sé cuántas personas de producción. Lo que ha llevado en este momento a tomar la decisión en Univisión de posponer hasta nuevo aviso de forma indefinida la transmisión de este programa de estelar de los domingos reality show. Porque ya esto ya se iba a convertir en un reality show en Zoom porque cuatro de los ocho participantes tienen coronavirus. Pues de hecho Sandra Echeverría que también tiene COVID estaba ensayando, ¿no? Ella va, pues le tocaba, no sé a quién le tocaba este domingo, pero estaba ensayando, subió algunas imágenes que no está tan grave como esta Melina. A Melina la mataron al hospital. Entonces ese es el problema. Y además hay una cosa. Tú sabes que en Estados Unidos las demandas son el pan nuestro de cada día. Es decir, yo no sé si también es una protección como televisora no arriesgarlos, no ponerlos a trabajar si sus condiciones de salud no los permiten. Es decir, aunque ellos lo quisieran hacer en Zoom, posiblemente no lo podían hacer o eso les puede afectar porque tienen que bailar, porque tienen que cantar. Entonces yo creo que la mejor decisión que están tomando, si en pequeños gigantes decidieron sin ningún caso, porque no había un caso, decidieron mandar a los niños a su casa, a sus hogares, pues aquí con más ganas porque son cuatro infectados solo del talento, ¿no? No sabemos cómo están los demás, no sabemos cómo están los jueces, cómo está Angélica Vale. Yo supongo que todos tendrían que estarse haciendo la prueba en este momento. Pues seguramente están tomando medidas la gente del staff, los maquillistas, los conductores, Ana Brenda, Rafa Araneda, todos deben estar pues en cuarentena. Angélica Vale, ¿no? Que es coach también. Sí, que convive con todos. Angélica es el look, o sea, si Angélica llegara a tener, ahí corre riesgo los jueces y los participantes. Angélica es la que tiene más contacto con todos, porque es la que los coachea, la maestra, pues, aparte de ser la juez, o como se dice acá en... Entonces, ella es la que tiene contacto directo. Ana Brenda Contreras comentó también esta semana que estaba sufriendo ataques de ansiedad, porque ella de por sí tiene tendencia a sufrir estos ataques de ansiedad. Pero si estás considerando que empieza a haber muchos casos y tú tienes que ir a trabajar y tienes que convivir, empieza esta ansiedad. Yo no sé si tú sabías, pero la palabra más buscada del 2021 en el buscador más famoso en Google es ansiedad. Esa es la palabra más buscada. ¿El coronavirus? No, es ansiedad. La gente es lo que más ha buscado todo el 2021. Está increíble eso, ¿eh? Es impresionante cómo de alguna manera esto nos viene a mover mucho las emociones. Y ahora sí que quien no tenga tanta solidez en ese sentido va a tener problemas. Entonces hay que buscar ayuda si lo pueden hacer. Hay muchas terapias en Zoom si lo pueden hacer, económicamente hablando, a eso me refiero. Pero en verdad hay que estar alerta porque Ana Brenda es el reflejo también de que a mucha gente le está pasando.